¡El dragón! ¡Prepárate! ¡Padre, cuidado! ¡Apunta al cuello! ¡Apunta al cuello! ¡S пальle! ¡Ah! ¡Ya atrás de ti! ¡Ah! ¡Impresionante! No puedo hacer nada mientras esté en ese pilar. ¡Ulperlo! 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 ¡Es veloz! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Hermano, hazlo caer del cielo ¿Eso es? ¿Vaipro? ¡Claro! ¡Está en el otro! ¿Cómo se te ha podido pasar? ¡Papunta al cuello! ¡Papunta al cuello! Ya está Este ya está Aún nos falta mucho para despejar el cráter Ya no pueden quedar muchos dragones ¿A qué estamos esperando? Aún nos falta mucho para despejar el cráter Ya se secarán Sí, seguro que será así